Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Con el OCHI Hoy les traigo con ustedes Nacho Casano dice Que solo son 4 integrantes en el cuarto azul Vamos a comenzar En la casa de los famosos segunda temporada Semana 6, sábado de no hacer nada Pues bueno, el cuarto azul está O estaba integrado prácticamente Después de estas palabras Por Natalia Cosser Ivonne Montero Osvaldo Ríos También estaba integrado Tony Costa Nurka Marcos Nacho Casano Lewis Mendoza Y Juan Vidal Pues ellos eran los del cuarto azul Ahora según lo que está diciendo Nacho Casano Es que prácticamente a él no le interesa Estar contra cualquier persona que sea contraria Por ejemplo No le interesa estar contra un Osvaldo Un Ivonne Contra un Tony Contra una Laura Que prácticamente a él no le interesan Los que son sus 4 integrantes Que ellos si son los del cuarto azul Son Nurka Marcos Nacho Casano Además de Juan Vidal Y Lewis Mendoza Haciendo referencia a que Natalia Cosser Aunque la quieran mucho No es de ese cuarto También haciendo como énfasis en que Natalia Cosser Tuvo que ver desde la primera semana En no estar incluida en este cuarto azul Por las acciones que tuvo Pues ya sabemos del feminismo y todo Que defendió a Julia Gama Etcétera, etcétera Y pues Nurka Marcos se quedó más confundida Que nada prácticamente Y Nacho Casano diciendo que ellos son los integrantes Del cuarto azul Y que prácticamente son el Tapanco Y todo eso No sé chicos ¿Qué opinan? ¿Será cierto que nada más son esos 4 integrantes? ¿O creen que Natalia Cosser Si debería de pertenecer A lo que serían Los integrantes del Tapanco O del cuarto azul No sé chicos Los estaré leyendo Ya saben Suscríbanse Compartan Y denle like